Bienvenidos al podcast en donde te contaremos las series y películas que hemos visto a lo largo de la semana Katza, Diego y Anwar serán tu guía en la pantalla De espectador a espectador, con opiniones de expertos y opiniones personales Te damos la bienvenida a Y ahora, ¿qué vemos? El contenido de este podcast está sujeto a las emociones y exaltaciones de sus creadores ¿No has recibido mi mensaje? ¿Estás saliendo con alguien? Yo no puedo con todo Ya que es mi culpa ¿No te das cuenta de todo lo que hago por ti? ¿Sí? ¿Quién era? No puedo más, me estoy volviendo loca Ponte el vestido que te regalé Aquí cada mes de alquiler es una sangría Es nuestra casa ¿Hasta cuándo vamos a poder continuar así? Son cuatro paredes Nada más El puesto que tenemos libre es para gente que empieza Ya, bueno, pero de alguna forma todos empezamos Lo siento Según el informe de la policía Los testigos oyeron gritos pero no vieron salir a nadie por la puerta de la habitación Que además estaba bloqueada por dentro con una cadena de seguridad Especularon sobre cualquier manera de salir de allí sin ser visto Y no encontraron ninguna Así que según su versión El asesino de su amante Se evaporó En su declaración en Laguna, señor Doria He dicho la verdad Tenemos 180 minutos para volver a empezar ¿Qué es lo primero que recuerda? Ok, muy buenas noches ¿Cómo están, querida audiencia? Queridos fans de Y Ahora que Vemos Anwar, Diego, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos, queridísimos Muy buenas noches, muy buenas tardes Y buenos días a todos aquellos que nos escuchan a través del podcast Y Ahora que Vemos Estamos muy contentos por otro programa más Ya estamos superando ciertas barreras de programas Y seguiremos porque ¡Nueve semanas! Exacto, exacto Eso significa que pues Nos encanta lo que hacemos Y espero que Esperamos que ustedes también Recuerden compartirnos por favor en sus redes sociales A sus compañeros Eso nos ayuda bastante a sus familiares A que se suscriban al canal de YouTube Y que nos den follow Y seguir en Spotify Para que no se pierdan en ningún episodio Y en nuestras redes, claro Y en Facebook Y en TikTok Y en todos lados Estamos ahí presentes Muchas gracias En Instagram Y ¿Ahora que Vemos? Ahora que Vemos Ahora que Vemos, tío Diego, ¿cómo estás? Bien, bien, bien Aquí Esperando a Terminar todos los saludos Y las invitaciones Para que le den click En la campanita Para que les lleguen sus notificaciones Sus notificaciones en YouTube Sí, claro Muchas gracias a todos aquellos Que se han suscrito A nuestro canal de YouTube Y nos han seguido En Spotify Y otras Plataformas de podcast Eh, saludos Muy grandes A todos los Lugares En donde nos escuchan Estados Unidos Irlanda España Costa Rica Rusia Singapur Irlanda Sí Ah, muy bien ¿Quién los viera? ¿Quién los viera? ¿Quién los viera? Muchas gracias por escucharnos Y por compartir Este podcast El día de hoy Tenemos En y ahora que vemos La saga De Mario Casas Mario Casas Ha hecho muchísimo cine Es cine Cien por ciento Español Y Mario Casas Es uno de los actores Más prominentes En el cine Español Eh De esta década De esta última década Mario Casas Se inició En la televisión Y ha trascendido De manera muy importante Al cine El día de hoy Traemos tres películas En donde Mario Casas Participa En dos de ellas Es protagonista En uno de ellas Es coprotagonista Y vamos a comenzar Con la primera Ángel Trabaja como técnico De emergencias sanitarias Tras sufrir un accidente Su vida junto a Vane Empieza a desmoronarse Obsesionado con la idea De que ella le es infiel Su vida se convertirá En un infierno El practicante Es una producción De Netflix Del género Thriller Y thriller Psicológico Trae una calificación Del 61% De la audiencia De Google 50% De Rotten Tomatoes De los expertos 32% De la audiencia De Rotten Tomatoes Y 5.6% En IMBD O sea No ha acreditado Más que Google Y de panzazo Esta película Yo la voy a recomendar En un 70% La vi Y la verdad es que Considero que si tiene Algunos Agujeros argumentales Y algo de ritmo Carece la película Sin embargo Enaltezco Por sobre todas las cosas La actuación de Mario Casas Que para mi es El es la película Completa No sé Anwar ¿Tú en cuánto la recomiendas? Igual la recomiendan Un 70% Por la actuación De Mario Casas Es muy buena Debo aceptar Que si es Perturbador Su personaje Pero está En una historia Demasiado Simple Entonces Toca fibras Muy interesantes Ya lo hablaremos En la sección Con spoilers Pero Si es una película Que podrías ver Un dominguito ¿No? Rico ahí Para que No sé si la puedas disfrutar Porque es medio Perturbadora En unas cosas Pero si te dan ganas De Como de ahí De decirle al personaje Échale ganas Canijo Y Yo creo que No le han hecho justicia ¿No? ¿A quién? ¿La película? ¿Cri, cri? Ya Dinos amigo ¿En cuánto la recomiendas? Perdón Perdón por la interrupción No, está bien Está bien Yo la recomiendo En un 80% La verdad es que Es muy buena Sí, como dice Katza Tiene algunos agujeros Argumentales Pero Creo que En las calificaciones Que le han manejado No le han hecho justicia Porque Como bien dicen La actuación Es bastante Buena Y Se nota El esfuerzo Que hizo Mario Casas Para Llegar al personaje Y Y realmente Llegar a odiarlo Claro Pero aparte Es un boom O sea La película es un boom En Netflix Es una de las películas Más vistas En el año Y Ajá Y entiendo Por qué La verdad es que Es una película Que tiene muchas cosas Que yo llamo Eso es conveniente Entonces como que Sí, claro Está lleno de situaciones Convenientes Para la trama Sobre todo Porque es para Para el personaje Principal Exacto Así de Híjole Lo más conveniente Es que es para médico Exacto Exacto Es como de Bueno Ahí está De hecho Hay una Hay una cosa Ahí interesante En la peli Que ya hablaremos Después Pero que es como De Eso Es casi Inverosible Pero bueno ¿Eso por qué? ¿Eso para qué? ¿No? Pero es buena Sí, es entretenida Sí, es buena Es entretenida Está recomendada Como en un promedio Entre nosotros tres Espectadores Cinéfilos En un 80% Está haciendo sus cuentas En la cabeza No, en la calculadora De la ICO 50, 50, 54 Raíz cuadrada De la raíz cuadrada De la división De la multiplicación Nos da Nos da como un 75% Tres estrellitas Y media Tres estrellitas Y media Exacto Es bastante recomendable Es verdad Dale una oportunidad Esta película Está disponible En Netflix Y Vamos a cerrar Nuestra sección Sin spoilers Si vas a ver La película Es momento Que des pausa Y cuando Hayas visto La película Puedes regresar A escuchar Todo lo que Tenemos que decir Acerca de El practicante Volvemos a nuestra sección Con spoilers De El practicante Bueno Antes que pasar A las escenas favoritas Y personajes Y etcétera Yo creo que En esta película Podemos ver Como Mario Casas Ha Incursionado ya En el Tema De la actuación De método Porque Perdió muchísimo Peso Se nota que Entrenó muchísimo Para Hacer todas Las escenas En la silla De ruedas Para Hacer Todas Las Terapias De fisioterapia Y Considero también Que Adquirió También Este Una especie Como de De carisma Sombrío ¿No? No Definitivamente No se ve lo sano Carisma Sí Carisma Sí Sí Pues sí El carisma No necesariamente Es Agradable Carisma Es una característica De De apariencia Física Bueno Y Mario Casas Logra Logra Engancharte Muchísimo Con su actuación ¿No? Te engancha mucho Realmente Sostiene La película Casi Solito Tengo que decir Que Los demás Personajes Están Subdesarrollados Por mucho Por mucho Y Bueno O sea Sí hay muchos Elementos Que no me gustan Nada de la película Pero hay muchos Otros Que sí Wow El personaje En sí Está Muy bien Escrito No sé Si así Haya Estado Planeado Pero bueno De hecho Ahora que lo dices Sobre los personajes Y sí es muy cierto Que Mario Casas Es el Que levanta la película Porque Digo Fuera de La grabación Estábamos comentando O más bien Me estabas comentando Que la película No tiene Personajes Que se sustentan La fisioterapeuta Parecería Que va a hacer Algo más Y al final No hace nada Ahí se queda Ahí se queda Siempre Siempre esperas A que ella No sé Por lo menos Salga con él O Le dé un golpe Por lo patán O algo así Nada ¿No? Y bueno Por otra parte Igual su novia Pues Ni hablar ¿No? Sí Me arrepienta Que sea tan Poco fuerte Es como A ver Eres francesa Niña ¿No? O sea Eres francesa En el 2020 Dudo mucho Que haya mujeres Tan debiluchas No puedo Con este hombre En silla de ruedas Es muy rápido Saludos a nuestros Escuchas franceses Este Bonjour Francia Bonjour Algo que recalcas Katzai Que es muy interesante Y muy cierto Es esa parte Del personaje Femenino Que no alcanza Esa Digo Es cierto Que hay muchos personajes Y muchas personas Que a veces Somos Somos más débiles En algunas emociones Que tenemos Pero Europa Viene de un feminismo Muy radical ¿No? Entonces Pareciera que en este año Que todo está conectado Y hay mucha información Pues Debería Tal vez Su personaje Ser Tal vez Si con problemas De autoestima De carácter O de decisión Pero un poco más fuerte En sus decisiones ¿No? Al final El personaje No termina de construirse La vemos como una víctima Más De Mario Casas Y bueno De este actor O de este personaje Y termina también Como diluyéndose Y termina Exagerando Y llevando a la farsa El personaje Al final ¿No? No se los contaremos Pero pues ahí Cuando la vea Ajá Exacto Es como de Pasaste todos esos meses Para que al final De verdad Pensaste en Solo hacer eso For Dios O sea No y Bueno hay que darle El beneficio de la duda También a la película Te deja mucho La imaginación Ajá La causa de los personajes Claro Sí de hecho Los huecos argumentales Acabas llenándolos Con tus propias Interpretaciones Exactamente Y digo Eso también está padre Pues le piensas tantito No nada más Es una historia Que te cuentan Y que ya todo está hecho Ajá Vale la pena Mucho verla Les recomiendo Que sea una película De fin de semana Porque Es un poco lenta Al principio Sí Carece de ritmo Aunque Es cortita Sí Es una película corta Entonces Pues no van a Llevarse mucho tiempo Y van a quedar satisfechos Sí Mi escena favorita Es el primer accidente Cuando Toman los lentes De la mujer Que está Que saca del coche Me gustó mucho Cómo se entrenó Justo para poder Movilizarla Del accidente Sí se vio como Súper profesional Y me gusta Cómo se roban los lentes Y luego los guardan El ropero de la abuela Que es un Es un elemento importante Que exista La habitación De la abuela Que está intacta Con el ropero De la abuela En el desarrollo Del personaje Pero Bueno Esa es mi escena Favorita ¿No? Y obviamente Mi personaje favorito Es él Y la terapeuta No sé Diego Pues No tengo Un escena favorita Creo que la La final Me podría La secuencia final La secuencia final No les voy a decir En qué termina Sí Bueno está bien Mario Casa Se cae De un tercer piso Pero no les voy a decir En qué termina La secuencia final Está bien Digo Es la que más me gusta Porque No es exageradamente Larga Sino Es creo que más realista Cómo pasaría En la vida real No como en otras películas Que te lo exageran Y te lo alargan Y que si van Y vienen Y hacen Y tornan Y es a lo que va Y ahí acaba ¿No? Y no te lo esperas En realidad No te esperas Que vaya a terminar así Hasta que Ya está sucediendo Y Por eso es Mi escena favorita ¿Tú pensaste Que iba a nacer El bebé? ¡Órale! ¿Creíste que iba ¿Creíste que iba A llegar hasta allá? No No, no creí La verdad De hecho Pensé que ella Se iba a morir Sí, yo también Pensé que se iba a morir Yo pensé que se le iba a morir Eso es conveniente Y tú Ajá Eso sería muy conveniente ¿Y tú, Anwar? No tengo tampoco Una escena favorita Pero creo que El desarrollo De la psicopatía De este individuo Es bastante interesante Saberlo como Como O sea Mata A un animal ¿No? Entonces Empieza ahí Los Las cosillas Que empiezan a ser Perturbadoras Eso como da coraje Su Su compensación Emocional Que tiene Con Con hacer Como ciertas cosas Para Para poder Caer bien ¿No? O sea Tiene esta facilidad De manipulación Es interesante Eso me encantó En el desarrollo De personaje Y realmente Muy chido Ah Las canciones Las canciones Que le pone A todo volumen Son perturbadoras Bueno Sabes algo Que sí me gustó Mucho de la película Y es algo Que creo que Lo entiendo De su lado Es que Después del accidente Él está en silla de ruedas No es una Blanca palomita Sin embargo Ella Empieza No sé Como desesperarse Porque ese güey Está en silla de ruedas Ya no podía hacer nada Y cuando Él la secuestra Que le aplica La epidural Y la pone En una silla de ruedas Como Ese escena es Bueno Esa parte Para que pruebes Para que pruebes Lo que yo siento ¿No? Porque me dejaste Por estar inválido Casi casi Sí Y para que sientas Lo que yo siento Es así de Sí te dejé Por estar inválido Pero emocionalmente Es que es difícil Sí pero Cuando alguien Cuando alguien pasa Algo así Sí debe de ser Una decisión De carajo O me atrevo O no me atrevo Y si me atrevo Voy a poder soportarlo Está muy cañón Pero tienes razón Diego Pero sería Sería muy mierda ¿No? Pues es que finalmente Es una decisión individual ¿No? O sea Sí O pecas De egoísta Y vives tu vida Con alguien más Haciendo lo que quieres O Pecas de sacrificado Y te quedas Con esa persona O Hablas con esa persona Y le dices No quiero ser tu pareja Pero quiero estar A tu lado Para ayudarte Exacto Puedes llegar a un acuerdo Pero es el Creo que es lo Creo que es lo más Pero es el punto medio Es lo más humano Quiero estar a tu lado Para ayudarte Pero también Ponte a pensar O sea Si el tipo Definitivamente Está obsesionado Ah no Bueno Es muy difícil Saber Que hubiera aceptado En el personaje Si hablamos Del personaje De Mario Casas Ya está Ese güey Está Ido Se brinca Se brinca la barda Desde que mata al perro Si Ahí Yo Fíjate que Fíjate que Desde el principio De la película Si Si se nota como Se nota ese nivel De De maldad Que tiene Ajá Si Y si te lo transmite Desde el principio Además es muy bueno Es muy buen actor La verdad es que Si acabas Aborreciendo Su personaje Yo odio un poco más Al viejito Al vecino Ah pero ese por menso Exacto Por medio bruto ¿No? Que al final Pues obvio Acaba Y si ¿No? Esa parte Como acaba Con el viejito Es como Ay Pero que Pero que fácil O sea Esta sencilla de ruedas Que fácil ¿No? Que conveniente Ajá Muy conveniente ¿Cómo dirías Anuar? Sin embargo bueno Esto es conveniente Este es conveniente Sí exacto Convenient Y bueno pues Si después de escuchar Todas nuestras divagaciones Recomendaciones sobre esta película El practicante está disponible En Netflix Y Regresamos con nuestra segunda Recomendación Regresen al hogar Javier Muñoz Un ejecutivo publicitario Se ve obligado Se ve obligado a mudarse A otro piso Junto a su familia Un día descubre Que aún tiene Un juego de llaves De su antiguo apartamento Y decide espiar A los nuevos inquilinos Hogar Es una película Producción de Netflix Lanzada en el 2020 Su calificación En la audiencia De Google Es 57% Y MBD 6.3 Rotten Tomatoes 61% De los expertos Y la audiencia La calificó Con 47% Está bien castigada La peli Otra película Castigadísima Que no le hace justicia A las calificaciones Que le están poniendo No Para nada Johnny Dirección de los hermanos David y Alex Pastor Mario Casas En este caso No es el protagonista Es un excelente Coprotagonista Apoya muchísimo Al protagonista A desarrollarse Lo suficiente Como para Acabar En el drama Más Perturbador Que yo he visto En películas De este género Que es el thriller Psicológico Y el drama Mi recomendación Para esta película Es 100% Yo la he visto Dos veces Las dos veces La he disfrutado Muchísimo Tengo que reconocer Que me gusta Este tipo de películas Porque Pues es un thriller Psicológico Y Ese género Es uno de los Que más me gusta Porque me gusta Pensar en Los personajes Y tal Y sí Mi recomendación Es 100% ¿Anwar? Yo la recomendaría En un 90% Ok No la castigues Más todavía Para que el promedio Este ahí bien Para que salga La resta Para que salga bien Ahí El número Pero no Pero es que tiene Cosillas ahí Que también Entran en la parte De la conveniencia Del guión Y todo Y del personaje No Este no hay Como muchas Consecuencias También es de Bueno Estás en un En un En un lugar De apartamentos De apartamentos De lujo Y que nadie Te vea Pues es como Bueno Pero Sí Que así De qué onda Esto es conveniente Esto es conveniente Para el guión Y así funcionan Muchas cosas Sin embargo La película Es increíble Se te pasa Súper rápido Porque siempre Me gustan Estas películas Porque te ponen A trabajar En tu cabecita Y Y entonces Tratas de adivinar El siguiente paso ¿No? Como Como un buen Juego de ajedrez Y también amo Que las películas Tengan los finales Que realmente esperas Y en lo personal Así es como Debió haber acabado Parasites Claro Parasites Bueno Eso es como Casi lo mismo ¿No? Exacto Exacto Yo creo que igual Y se basaron En esto Un poco más Aleccionador Y este es un final Bien Ahí le podríamos Dar un guiño Antes de continuar Con el buen Diego A Michelle Franco Para que vea Cómo se hace Una película De clases sociales Gandaya Ok Pues Yo le doy Un 105% Para compensar El 5% Que le quitó Anuar Y que quede En 100 Vale mucho La pena Verla Es súper perturbador Pues ya con El 105% De Diego Ya quedó En un 98% Aunque sea Una Barrabasada Matemática Ustedes pueden Comentarnos En los Ahí En donde puedan En las redes sociales Y todo Qué opinan De nuestras calificaciones Que se salen De los parámetros Entonces Diego 100% 105% Correjo 105% 105% Vale mucho La pena verla Como dice Anuar Te deja pensando Todo el tiempo En qué es lo que va a hacer Qué va a pasar Cómo lo va a resolver O Cómo se va A echar A quien sea La película Te deja pensando Mucho en Qué es lo que O hasta dónde Puede llegar La gente Por algo material Sabiendo que Que lo tiene todo La verdad En este caso Tiene familia Este güey Lo tiene todo Y sin embargo Decide Dejarlo todo Y Y meterse en un problema O en un posible O en varios O en un posible problema Por llegar A tener otra vez Lo que tenía ¿No? Sí La película Es un 100% Conflicto Todo el tiempo No hay una resolución Eso es algo Que Puedo entender Porque las calificaciones De las audiencias Están tan bajas Porque no Lleva una resolución Que Sea Hacia El final feliz Ajá No tiene un happy ending Sin embargo Bueno es un final feliz Para él No hay happy ending Y Para mi gusto Como espectadora Y cinéfila Yo Aplaudo Cuando las películas Terminan así Porque No hay forma De que una historia Como esta Tenga un final feliz Pues y después De nuestras recomendaciones Decides verla Es momento De poner Pausa Y Verla Y regresar A escuchar Todo lo que tenemos Que decir Sobre esta película Volvemos a nuestra sección Con spoilers Y a nuestro hogar ¿Dónde está mi coche? Lo chocaste Se ha vendido No lo chocaste Borracho Y luego me llamaste Me llamaste Tú me llamaste Tú me llamaste A mí Y me dijiste Tío la he cagado La he cagado La he cagado Ay qué película de verdad Sí Es un peliculón La verdad es que sí Es un peliculón Pues regresamos A nuestra sección Con spoilers Mi escena favorita Cuando Javier corta La manguera De la sopladora Para incendiar Al jardinero pedófilo Hijo de su Qué joya ¿No? Está increíble Sí Es lo único Que hace bien Ajá Y no te la esperas Exacto Lo que me agrada De alguna manera Es que muy dentro De su perversión Todavía puede dividir ¿No? De una cosa es ser Hijo de la chingada Y otra cosa es ser pedófilo Sí aparte Hay una Hay una Hay de maldad a maldad Pero hay una escena Donde le dice Tío tú estás enfermo Le dice ¿Qué? Pero lo que estás haciendo Tú qué Exacto Obviamente Esa es mi escena favorita La que más me perturba Es cuando le cuentan Todo a Lara Y le cuenta Como todo al revés ¿No? Como de Él me llamó Y él me dijo Que la había cagado Que había recaído Y es como de ¡Ah! Qué Sinvergüenza Ya lo tenía Todo fríamente Calculado Sí Todo brutalmente Es como un nivel Maquiavélico De manejar Las cosas Como buen sociópata ¿No? Es lo que te iba a decir Es Tiene Un Un significado O Un Un nombre Esa patología ¿No? Porque No se ve como Una persona mala No Ningún sociópata Nunca se ve malo Bueno No No es a lo que me refiero Sino Es una persona Que De un momento a otro Perdió todo Y Desafortunadamente Se enfoca más En lo En lo material En lo En lo que tenía Materialmente Que en lo que tenía Emocionalmente Se enfoca más En lo que perdió Y no lo que tenía Y no lo que tenía Y la verdad es que Tenía una Una esposa Que Iba a hacer todo lo posible Por sacarlo adelante Sí Porque los dos salían adelante Y que Le daba No resultados Sino Le daba opciones Viables Y simplemente Él por Por decir Yo quiero mi casa No quería pisar El suelo Exacto No quería bajar De la nube donde vivía Entonces Sí Pues Es un sociópata Pero Vamos Creo que la misma sociedad Nos ha convertido en eso La misma sociedad Nos ha llevado O ha llevado A personas A realmente Enfocarse más En las cosas materiales Que en las emociones Que tenemos realmente Hacia otras Cosas con más valor Hay un diálogo Poniéndose como Poniéndose como del lado De alguna manera Hacia lo mismo Que hacia Tomás ¿No? O sea Se dejaba como Llevar por el poder Que tenía el suegro Y ser Y todo eso Que es conveniente La diferencia La diferencia es que A Tomás No le agradaba Y a este güey Sí Sí Por lo que le prometía Pero es que Este Javier Sí hacía Lo que le gustaba Tomás No O sea Javier al final Al quedarse Con una cuenta De publicidad De la empresa De su suegro Está haciendo Lo que le gustaba Claro Pues es lo que quería Y Tomás no hacía Lo que le gustaba No Tomás Era el vicepresidente Porque Pues porque no sabía Hacer otra cosa Seguramente No Yo creo que si era Vicepresidente Sí sabía hacer Varias cosas Simplemente el suegro Como en muchas familias De ese tipo Fue como No tú no vas a hacer Otra cosa Tú vas a ser exitoso Porque no vas a poner En ridículo a mi familia Ni a mi hija Y entonces te pongo aquí Sí como el típico Muy Muy Yo lo relaciono Mucho con Con esta película Match Point De Woody Allen Que es una Una joya Del cine Esa película Ya un día Hablaremos de ello Si no les subimos Una cápsula Sobre Match Point Pero es esta parte Es esta parte En la que la sociedad De los ricos De alguna manera Va incluso Moldeando A los miembros De su familia ¿No? Anor ¿Cuál es tu Escena favorita? Lo que más te gusta De la película Me gustan muchas Muchas cosas De la peli Al principio Pensé que iba a tener Una redención ¿No? La película Al principio Me dije Bueno pues este tipo Está obsesionado Pero se va a dar cuenta De todos sus errores ¿No? Yo pensaba también En ese happy ending Interesante Pero no lo hubo Y creo que me gustó Mucho Obviamente Mi escena favorita Es cuando quema Este individuo ¿No? Que aparte hay una Cuando le dice Oye pues dame Yo no quiero dinero Solo quiero Mantener mi Mi obsesión O mi problema ¿No? Y es como Me das asco Sí Muchísimo La parte La parte En la que Creo que Él no lo planeaba Tanto Desde el principio Porque no sabía Qué onda ¿No? O sea más bien Estaba como En la onda De aferrarse Y todas las cosas Le cayeron Obviamente Su astucia Y su Como viejo Lobo de mar Pues sabe más o menos Por dónde moverse Yo creo que Él iba Planeando las cosas Conforme iban saliendo ¿No? A lo mejor Hubo unas cosas Que sí las planeó Muy bien Como el Como el E-mail ¿No? Que se mandó A Bueno Que hace Que Que mandó De su Teléfono Ajá Exacto Y eso Dijo bueno Pues a lo mejor Me sirve en algún momento Y le Y le funcionó Insisto Hay cositas Como que las Que los personajes Femeninos Algunos Siguen siendo Todavía no tan Protagonistas ¿No? Porque al final La ex La ex Esposa de Tomás Pues sigue cediendo ¿No? Como que cede a este Encanto raro De De Javier Pero bueno Ya lo que platicaron Ustedes es muy Muy cierto Ese tipo es un sociópata Y también es verdad Que las Sociedades Sí somos Empujadas A veces A pasar Encima de los demás Y eso no está chido Y digo pasamos Porque creo que todos Hemos Ya depende Tu moral Y esas cosas De estado En una situación De carajo Si hago esto A lo mejor Perjudico a alguien más ¿De qué hablas amigo? Yo tengo una moral Muy grande Y nunca lo he hecho Nunca nadie Ha aplastado a nadie Para llegar a donde Ojalá Eso nunca te pase hermano Si es muy feo La verdad Es que No De hecho nunca Todos lo hemos hecho Yo considero que Todos lo hemos hecho Yo creo que también Depende muchísimo De cómo te vean Las demás personas Depende muchísimo De cómo interpretan Ellos mismos Sus propios esfuerzos Yo tengo Una experiencia Con una persona Que Se sintió Oprimida Por mi éxito Y al final Su venganza Fue dulce Sí Sí Fue muy Fue muy violento Todo lo que hizo Esta mujer Por Porque se sintió Que yo era mejor Que ella Y la verdad Es que Está mamón No sé si Si es una sociópata Hecha y derecha Ojalá nos esté Escuchando Y sepa quién es ¡Maldita! Dale like Y suscríbete Dale like Y suscríbete Por favor Sí Y bueno Al final Javier Pasa de ser Un sociópata A algo más No vamos a decirles Específicamente Cómo lo hace Creo que todos Se imaginan Que llega Al grado En el que Se llama El punto Del no retorno Sí Y De alguna manera Pues se sale Con la suya ¿No? Ahora Mario Casas Hace un excelente Trabajo De coprotagonista Como dices Sin él La historia Se cae Sí Porque hace Muy buen Trabajo Sí De Sí, es muy bueno Víctima Porque pues es la víctima A final de cuentas Sí Sí, Mario Casas Es la víctima En este caso En este caso En esta película En esta película Muy bien dicho Muy bien Pues vean Esta película Está disponible En Netflix Hoy les trajimos Puro producto De Netflix Estas dos películas Son producciones Netflix Nuestra tercera recomendación De la noche Esa ya es De otra productora El joven empresario Adrián Doria Despierta en un hotel Junto al cadáver De su amante Laura Vidal Para demostrar su inocencia Contrata a la mejor abogada Criminalista del país Ambos Tienen una noche Para preparar su defensa Y evitar que sea Declarado culpable Contratiempo Del 2016 Es una producción De A3 Media Cine Y es una verdadera joya Del cine español De esta década La audiencia de Google La audiencia de Google La ha calificado Con un 94% Rotten Tomatoes Los expertos La han calificado Con 67% Pero la audiencia De Rotten Tomatoes La ha calificado Con un 86% Y MBD La ha calificado Con 8.1% Mi recomendación Para esta película Es 105.000% No bueno Ahora sí le han hecho justicia Por fin Sí, está más o menos Sí, más o menos Trae justicia A esta película Mario Casas Es el protagonista De esta historia Él y Bárbara Lenie Son mi pareja favorita De frívolos Psicópatas No tanto por accidente La película Es una narrativa Visual y actoral Como algo Que no he visto En mucho tiempo Yo la voy a recomendar En un 105% Ok Diego En mi caso Híjole Podría ser Un muy buen libro No sé si esté basado En un libro No sé Pero Tiene pinta De libro La película Este excelente Te hace pensar En todo momento Quién fue Qué pasó Quién lo hizo Cómo lo hizo Y el final Es espectacular Llega un momento En que piensas Unas cosas Piensas otras Y da un giro De 180 grados Que de verdad No te esperas Yo la recomiendo En un 105% Anual Es un peliculón 100% Ya nos salimos De las estadísticas Trae un 310% Exacto Entonces En su gráfica mental Queridos Escuchas Queridos Y ahora que vemos Fans Por favor En su gráfica pastel Agréguenle una gelatina Ese es el extra Y una cereza Exacto Exacto Es una joya Es una joya Es una joya Está bien padre Me recuerda mucho A los cuentos De Agatha Christie Ajá Muy policiaca Claro Muy policiaca Muy de resolver el misterio Les recomiendo mucho A todos 3 ratones ciegos Es una joya Porque es este clásico Juego del puzzle Como le llaman ellos O de rompecabezas De quién es el asesino Entonces Eso está increíble Sí una Creo que Ya la había traído ganitas Porque esta ya tiene Unos años en Netflix ¿No? O sea Por lo menos Dos ¿No? O sea Porque se estrenó en el 17 Y Es correcto Y Yo decía Bueno pues si la voy a ver O no la voy a ver Y luego estrenaron en México Una película que se llama Perdida Que a lo mejor va por la onda Ahí Igual De alguien que mató a su esposa O cosas así Y hasta ahorita que la vi Ya la vi dos veces En menos de tres días Es una Es una Es una joya Mario Casas Es este Impresionante Pero Yo creo que aquí los protagonistas Si todos son muy fuertes Todos son muy muy fuertes Son muy muy fuertes Tienen muy desarrollado su personaje Sí Bien Y ya Pues Después Después de nuestras recomendaciones De trescientos diez por ciento Esperemos que le des la oportunidad A ver Contratiempo Está disponible en Netflix En una joya del cine español Y cerramos nuestra sección Sin spoilers Para volver con nuestra sección Con spoilers La verdad es que sí Sí hay muchos spoilers Pero Como está tan bien armada Y ligada a la historia No querríamos echarles a perder Como toda la historia ¿No? Diego ¿Cuál es tu Esa era favorita O tu secuencia favorita? ¿Tu momento favorito? ¿Tu personaje favorito? Híjole O algún elemento de la película Que digas Mi personaje favorito es Merlí No, no es cierto El abogado El abogado De Adrián Doria Lo amamos en una serie Que también está en Netflix Es una serie bellísima Que se llama Merlí Y si le quieren dar un chancito Vale mucho la pena Es una preciosidad de serie Este podcast fue de españoles De españoles Creo que la escena que más me gusta Es la escena cuando ella llega a la casa De los papás del niño que mataron Ok, ajá No te esperas Que sin saber hasta que se me da cuenta De que ¡Ah! ¡Soy de ellos! Cuando ellos le dicen a ella Que no, estamos esperando a nuestro hijo Y todo Y dices ¡Chin! ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Quién es ese sexy joven De la fotografía? Ajá Que al final, bueno De ahí se desarrolla toda la historia Sí, claro De ahí es donde te das cuenta Que bueno, pues Cabalio El acabó Chetos ¿No? Yo creo que esa Esa escena Y pues toda la secuencia De De la última plática Que va teniendo con Mario Casas Ajá La abogada Ajá Virginia Goodman Ajá Plot twist Cuando empiezan a Cuando empiezan a desarrollar Las historias De cómo pasó todo O cómo suponen Que habría pasado todo O cómo supone Y que le empieza a decir Bueno, esa es tu historia Ajá Pero va a pasar Y qué pasa si esto Exacto Y entonces Todo conveniente O no conveniente Y realmente no sabes Para dónde va No No sabes si sí lo van a meter Al tambo O si realmente Él fue el asesino O O alguien más Ok Este Silencio Me perdí Estabas en la Que la secuencia final Fue tu favorita Y cómo arman las historias De cada De cada Hipótesis ¿No? Que arman Yo tengo que decir Que la actuación De ambos Cuando uno actúa Como inocente Y el otro culpable Y viceversa Claro Wow Tienes que Tienes que admitir Que es De los mejores Actuaciones Que hay ¿No? En esta película Te hacen creer Que ella Es la verdadera Villana Pero aparte Hay una Ya cuando la Puedes rever Otra vez O la ves De nuevo Las actuaciones De ellos Sí se plasman En las personalidades De los actores Es decir Cuando le dice Ella Es la cartera Del chaval ¿No? Ves la cara De Mario Casas Cuando la ves Por segunda vez ¿No? Entonces dices ¡Ah! Este tío Y en él Ves Como si fuera Si fuera esta chica ¿No? Que se me va siempre Su nombre Laura De Laura Siempre ves la cara De Laura ¿No? Y dices ¡Ah! Interesante Interesante Sí Tiene un movimiento De De Trama Un movimiento Espectacular En todos los sentidos Esta película De verdad Que me encanta Anor ¿Cuál es tu Tu dato Así Súper Sobresaliente De la película Que puedas exaltar O algo que te guste Mucho de la película Francamente El final Es espectacular Es Esas son Bueno En primera Casi no tenemos Películas así En este idioma ¿No? En nuestro idioma En español Entonces En español En español Entonces ver una película Con Con nuestro Nuestra propia lengua Le da mucha fortaleza Porque aparte entiendes Mucho más ¿No? El slang Aunque sea español Pues es que es un español Neutral ¿No? Entonces este Pues logras entender Todo a la primera Y eso está increíble Entonces el final Resulta ser aún más Espectacular Porque tienes la vista Fija en la imagen Y eso está Impresionante Un final muy bueno Creo que Igual más que una escena El papá El papá Garrido ¿No? Es Buenísimo Es un gran actor Y Y te refleja esa Mente fría Que tuvo que hacer O tú Interpretar Para que sintieras Que Que también es un enemigo Cercano a veces ¿No? Está increíble Está muy muy padre ¿Sabes que me encanta? El cómo resuelven El misterio del hotel Ah sí Y aparte se lo compras ¿No? Dices sí Así pudo ser Exacto Tienen muchas formas De resolverlo Tú resuelves De alguna manera Y al final Resulta que era otra Ajá ¿Sabes a mí Qué me pasó Cuando la vi Por segunda vez Y que estaba pensando Ah Ricardo va a adorar El hecho de que La mamá del chavillo Es actriz Sí Lo amé mucho Ajá Sí Exacto Dije No Ricardo va a amar Que la señora Es actriz Y que además Es tan buena actriz Que Que A ti y a mí Y a todos Nos engaña ¿No? Sí Porque aparte Cuando la ves Por segunda vez Dices Ah Carajo Sí es Sí Exacto Sí es ella Con peluca Yo me acuerdo La primera vez Sí Exacto La primera vez Que la vi Yo me acuerdo Perfecto Que decía Es que no O sea Ni siquiera se parece Y me encanta Este momento En el que sustentan El no parecido Cuando se quita La máscara De látex ¿No? Bien Misión imposible Ajá Pero también Más realista ¿No? Pero ajá Pero también Tiene una parte Y que le cambia La cara Porque la mamá Refleja Una Un cansancio De mamá ¿No? Muy probablemente Claro Entonces O sea Es un personaje Imponente Como abogada Y cuando Abraza a su esposo En esa escena final Si quieren ponerlo No pasa nada Y si quieren cortarlo También Es como de Guau Se transforma Por completo Y ahora es la señora Que La señora La mamá De De Daniel Sí Buenísima Es una gran peli Véanla Véanla Por el amor de Dios Sí Véanla Muy recomendable Muy bien Pues Esto fue Una postdata Una postdata En Netflix Esta película Tiene dos remakes Uno En H Sí Tiene Bueno Dos Dos este Películas Hechas en otros países En otros idiomas No sé si le llame Remakes O O lo que sea Tiene una Hecha Por el cine Por Bollywood Por el cine Hindu Este Pero Aquí Es que es una de las cosas Que a mí me gusta Porque luego Con estas películas Pues dices Bueno La mujer La chica femenina O el protagonista femenino Pues resulta que Que finalmente Es una víctima ¿No? Y en la película Hindu Este La protagonista Es femenina Entonces Eso le da Un Giro Totalmente Diferente El largometraje De Bollywood Se llama Badla ¿Y qué creen? Está en Netflix También está en Netflix Muy bien Pues ya tienen otra que ver Veámosla Veámosla Sí Vientos Pues Muchísimas gracias Por esta saga De Mario Casas Esperemos que Vean las películas Y si las vieron Coméntenos Qué opinaron Que si les gustaron Si no les gustaron Si quieren que hablemos De algún material En especial Algo que Realmente Les llame la atención También Sugerencias Bienvenidas O algún género Que quieran En específico Ajá También Y pues Esto fue ¿Y ahora qué vemos? ¿Y ahora? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos, tío? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? Gracias por ver el video.